Hola, comandante. Sí, por el artículo 33, 117 datos, bueno, si recordáis, la verdad es que me pillé un poquito de cabreo, creo que se me notó al final del vídeo, y bueno, eso me llevó además a cometer un par de fallos tontos ahí, que bueno, afortunadamente no trajeron graves consecuencias, bueno, el juego tuvo un problema, tuvo un bug o lo que sea, y bueno, habíamos conseguido capturar al VIP, nos lo llevábamos ya para la zona de extracción, explotó el coche, luchando contra un sin rostro, y bueno, el juego detectó como si el VIP hubiera muerto, hubiera seguido al lado del coche, bueno, es un fallo que dio el juego, y no hay que darle mayor importancia, así que vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra particular lucha, y vamos a ver cómo está la situación, Bueno, estamos a dos días de la cámara de sombras, hemos conseguido suministros gracias a esa misión, y yo no sé si ponerme ya a construir algo, estábamos recuperándonos, recuperando heridos, tenemos aquí un plantel bastante importante, Pero bueno, ya tenemos un gremlin, o un ingeniero, no recuerdo, a ver, un gremlin aquí en el centro de guerra avanzada que nos ha acelerado las curaciones Bueno, pequeño inciso una vez más, para enseñaros una última incorporación a nuestro grupo de personajes, Eowyn Tramas 30, que me habéis mandado uno de vosotros, bueno, vamos a enseñarlo, aquí lo tenéis, pelo verde, cigarro en la comisora de los labios, muy guapo, sí señor Tramas, bueno, espero que pronto te unas a la lucha, y seguimos No nos hace falta construir un chisme de estos, de la resistencia, vamos a ver si podemos construir aquí alguna otra cosa, estaba guardando este hueco para ver si teníamos bonificaciones de adyacencia, y construir aquí el siguiente edificio de comunicaciones, pero yo creo que no la hay, que no la hay en este juego No estoy seguro, pero bueno, no vamos a esperar, porque tenemos que construir cosas Laboratorio, el laboratorio, SAI, energía insuficiente, me gustaría empezar a construirlo ya, 5 de energía, 5 de energía nos falta Vale, si ponemos aquí un ingeniero, nos va a aumentar la energía, y si mejoramos esto también, a ver Allá hemos puesto un conducto de Lerio, podemos poner un conducto de energía también y mejorar en 9 más ¿En serio? A ver, podemos hacer las dos cosas A ver Aumenta la energía del Avenger O sea, que se pueden poner las dos cosas Fíjate, por 80 de suministros, nos dan 9 más de energía Relé de energía mejorado Ah, vale Vale, 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 pero lo que hace es dejarte un hueco para otro ingeniero No te da la energía así, por el artículo 33 Vale, acabamos de hacer un poco el canelo Claro, te da para meter otro ingeniero más Claro Vale, vamos a meter un ingeniero Un ingeniero aquí Uno de aquí lo vamos a quitar Y lo vamos a meter aquí Tienes que seguir ahí Tú nada Para ir construyendo aquí el laboratorio Para los poderes psíquicos Vale, bueno, acabamos de descubrir Que eso lo que te da es otro slot para ingenieros Para aumentar la energía Pero no te lo da así libremente Vale, Amy Anderson Aumentando la energía del Avenger Esto va a tardar más en retirarse Pero no nos corre prisa Ahora lo que queremos es construir aquí El laboratorio Sí 21 días Bueno, en cuanto acabemos aquí Pasaremos a otro ingeniero ahí Aquí tenemos dos para las comunicaciones Necesitamos más ingenieros, chicos Necesitamos más ingenieros Bueno, poco a poco Vamos a ver si podemos comprar alguno ahora en cuanto podamos Nos hemos vuelto a quedar sin un duro En el campo de pruebas Vamos a ver si podemos seguir haciendo algo Otro traje de araña Otro traje exo Bueno, la verdad es que no nos hacen falta Otro traje más Armadura experimental Nos da otro de estos Estaría bien Munición, munición Y arma pesada experimental Es otro No sé qué tipo de arma Nos inventaremos con esto Para el traje exo Tenemos lanzallamas Tenemos lanzamisiles Yo no sé si hay alguna variante más Que probablemente sí Más tipos de granadas Más tipos de munición Voy a construir otra de estas Que es instantáneo además Chaleco de Stasis Dos de salud Un soldado y su botiquín integrado Restaurará automáticamente La salud de los soldados heridos Madre mía Esto es una mina Chaleco de Stasis O sea que es un poco aleatorio Lo que Lo que te crea ahí Es un este experimental Y sale cada vez Uno distinto Bueno, ese chaleco Tiene pintaza de la buena Pintaza de la buena Sí señor Bueno, pues Estamos a dos días De la cámara de sombras A tres días De los fusiles de plasma Amigos Tenemos que conseguir dinero Para poder empezar A construirlos cuanto antes Cuatro días de los suministros Vale Vamos a ver En que situación está Nuestro mapa Datos Cinco días Datos Cinco días Datos Bueno A poco tardar Atacaremos eso Pero todavía no Vamos a ver Aquí hay que construir una torre En algún momento Aleaciones Bueno Vamos a ir a por estos datos Ahora mismo Avenger Trazando nuevo rumbo Cámara de sombras Operativa Y tenemos la cámara de sombras Y luego lo conseguido Rompecódigos Muy bien Hay disponibles nuevos proyectos De investigación A ver Aunque estoy impresionado Por los progresos Que hemos hecho Al infiltrarnos En la red Siónica Su enorme ventaja Tecnológica Sigue haciendo Que vayamos Un paso Por detrás No obstante Gracias a la mayor capacidad De descifrado De esta cámara Estoy seguro De que conseguiremos Mucha más información De la esperada Bueno Esto promete Creo que esta Instalación Nos permite ya Investigar a fondo Todo lo Mira Fijaos Ahora ya podemos examinar El frasco recuperado De aquel sitio secreto Aquella granja humana Y nos va a permitir Obtener mucha más información De las misiones A las que vamos a ir ¿Vale? Vale Ya podemos examinar El cerebro del códice Examinar el frasco El cadáver de un oficial Practique la autopsia A un oficial de Adven De un laboratorio de investigación Completado Vale Pero esto Vale Los que están en verde Son los que están completados Y estos A ver Examina el cerebro del códice Estamos preparados Para analizar El material recuperado En el sitio secreto De Adven Comandante Con la cámara de sombras Totalmente operativa Podemos usar Su avanzada capacidad De descifrado Para analizar El códice recuperado Por nuestras fuerzas Vale Pues vamos a ver Cómo va esto Ver Cambiar proyecto Tres días Y tres días Y los dos son Objetivos de la misión Vale Vamos a investigar El frasco Del sitio secreto Primero A ver Pero ya tenemos Alguno en marcha O qué A ver Estudia el códice Examina el frasco Recuperado Del sitio secreto A ver A ver Da como si estuviéramos Ya investigando Algo Pero aquí no pone nada Investigación Investigación Vale Esto lo que te hace Es que Claro Es que cortaríamos La investigación Que tenemos en marcha Vale No se puede investigar Dos cosas a la vez Vale Nos cortaría Los fusiles de plasma Vamos a aguantar A tener los fusiles de plasma Y ya le damos cañita aquí Tenemos un ingeniero Libre por alguna parte Creo A ver Que estaba excavando aquí Donde se ha ido Tenemos a Sarah Hill Tenemos un Gremlin Y a Elizabeth Simon Tenemos dos Gremlin A ver Ingenieros Cuatro O sea que tenemos Uno Dos Tres y cuatro Tres y cuatro No Gremlin A ver Un momento Uno Dos Tres y cuatro Sí Están todos ocupados Necesitamos más ingenieros Amigos Más ingenieros urgentemente Vale Pues vamos a ver Vamos a seguir Obteniendo esos datos Fusil De plasma Muy interesantes Comandante Los alienígenas No estarán nada contentos Cuando vean que tenemos Armas de energía Como las suyas Me gusta Lily Me gusta Vale Tenemos ya disponible Fusil de plasma Y pistola de rayo Y hay que investigar El cañón de rayo La lanza de plasma Y la escopeta Vale Vamos a ver Pistola de rayo Lo máximo en armas auxiliares Fusil de plasma Vale Pues entonces Escopeta Cañón de rayo Y lanza A ver Lanza Esto debe ser el rifle El francotirador Esto a la arma pesada Y esto En la recortada Armadura potenciada Vale ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos A investigar esto No estamos investigando Nada actualmente No podemos lograr avances tecnológicos Si no empezamos un proyecto Vale Mi duda es Si los proyectos de investigación De aquí Se Se Chocan Con los de la cámara de sombras Si podemos poner uno En cada lado independientemente Yo creo que si ¿No? Vamos a ver Vamos a ir a la cámara de sombras Espérate Me complacen los avances De investigación Logrados hasta la fecha Pero aún nos queda mucho Por aprender Sobre las motivaciones Alienígenas Frasco del sitio secreto Vale Hemos empezado a investigarlo Y ahora Claro No vale Son independientes Ah no Vale O sea que no son independientes O investigamos aquí O investigamos aquí Vale Bueno vamos a dejarlo Que son tres días El tema del frasco este Y nos pondremos a investigar Algo más Eh Suministro Necesitamos suministros Porque necesitamos Construir esos fusiles de plasma Y esas pistolas Vamos a ver Fusil de plasma 250 suministros Toma ya Y 125 Pasta chicos Necesitamos pasta Papá sacrificó lo único Que le quedaba Para hacer volar esta nave Y no dejaré Que sea en vano Puede que ahora Esté un poco desmejorada Pero con algunos planos nuevos Y una buena apuesta a punto Será el terror de los cielos Vale Vamos a ver Bueno Va a acabar el mes ya Y nos van a dar dinero Y aquí espero conseguir datos Tenemos una comunicación urgente Que acaba de llegar Comandante Es una lástima Que sus recientes esfuerzos Hayan sido Tan Mediocres Comandante Hombre sin rostro No me haga usted reír Ataque de represal inminente Los alienígenas Se encuentran en un topo Lo que reduce El contador de represal En dos semanas Los alienígenas Mejoran sus reproducciones Después de atacar Refuerzos Y este Bueno De momento no lo vamos a revelar Pero lo haremos Suministros por un tubo Los quiero Los quiero Vamos a acabar esto Y nos vamos a por ellos Vale Hemos conseguido esos datos Vamos a ver Que hay en el mercado negro Y nos vamos a por los suministros Aunque creo que nos va a saltar Esa misión de represalia De forma inminente Quieren Cadáver de sectoide Cadáver de portador de escudo Y cadáver de soldado de Advent Para comprar ¿Qué tenemos? Un capitán Capitán especialista Nada menos Luis Manuel Vives Acelerar investigación Suministros por 40 de datos El tema es que tenemos Muy pocos datos 40 Y 75 75 Por 115 Ah, nos faltan 3 Podríamos llevarnos al capitán Y los suministros Pero Bueno No nos hace falta realmente Ahora mismo Un capitán especialista Aunque estaría muy bien Porque fíjate que ya Con rango de especialista Sería la leche Vamos a comprar No, espérate Vamos a ver si podemos vender algo Tenemos un montón de cadáveres Bueno, no tenemos tantos Lo que te creas Y nos hacen falta para construir cosas O sea que tampoco es cuestión De ponerse aquí ahora A vender como locos No Estoy por comprar esos suministros Con 40 de datos Si consigo más datos A lo mejor vuelvo a por ese capitán Vamos a por estos suministros Que son 3 días Avengers Porque necesitamos pasta Para las armas de plasma Chicos Estamos a un día del frasco Sigo sin creer que esto sea verdad Espero que estas horripilantes imágenes Sean lo peor que encontremos hoy Nos están masacrando, doctor ¿Qué puede haber peor? Estamos a punto de averiguarlo He conectado la cámara de sombras Al ordenador de la nave Desde nuestro regreso No ha parado de analizar el material Que recuperamos Y de catalogar secuencias Secuencias genéticas Combinaciones casi infinitas Pero todas contienen Marcadores genéticos Vaya cicatriz sin detaigan Ahí en la nuca Debe de haber miles de ellos Decenas de miles Y el procedimiento Dista mucho de haber terminado Por eso necesitamos Que el ordenador de la nave Averigüe de donde proceden Para ello debe cruzarlos Con los datos Que hemos logrado piratear De la red de Advent Es Un expediente de admisión A una de las clínicas genéticas ¿Avatar? ¿Qué contiene exactamente ese trasco? Ni en mis peores pesadillas Habría imaginado Doctor Hemos encontrado A los civiles desaparecidos Eso Es imposible Las clínicas genéticas Millones de personas En busca de ayuda Examinadas y seleccionadas Los candidatos a otros Eran enviados A ese horrible lugar Para ser procesados Y convertidos En el material Que poseemos Pero ¿Por qué hacer eso? Ahora mismo Ni siquiera Vislumbro Una explicación No hay ninguna Investigación Capaz de garantizar Es un genocidio Doctor Y estas personas Van directas Hacia él Puede que no sepamos Lo que están haciendo Con esta cosa Pero creo que puedo Averiguar su destino Lo tengo Es un complejo De producción De alta seguridad Con defensas estándar Entonces sugiero Que les hagamos Una visita Comandante De acuerdo La información Que consigamos Podría ser fundamental Para frustrar Los planes alienígenas Bueno 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 Nuevo objetivo añadido Del frasco Del sitio secreto Estamos progresando Comandante He actualizado Los objetivos En base a los últimos Descubrimientos O sea Que esto nos va a dar Nuevos objetivos Bueno Vamos a asignar Una investigación De momento Una investigación De Tres días De la escopeta Estudiar el códice Completa la misión De la jornada Del frasco Del sitio Vale Me parece a mi Que vamos a tener Una nueva misión Que completar A ver Hemos establecido Un contacto inicial Con los agentes De la resistencia En la zona Comandante Nos mostrarán Como entrar En la forja alienígena Hemos realizado Los cálculos En la cámara De sombras Esta es la proyección Táctica Para nuestra próxima Operación de campo Fijaos que ahora Con la cámara De sombras Nos da más información Enemigos detectados 14 Arconte Códice Enemigo desconocido Zen pesado Lancero pesado Portador de escudo De élite Y soldado De élite Vale Esto nos va a dar Una idea De a lo que nos vamos A enfrentar 175 suministros Bueno Me hubiera gustado Tener las armas De plasma Para enfrentarme A esto A ver Está aquí Bueno Se nos multiplican Los objetivos Tenemos también Esta fábrica Para atacar Vale Pues vamos a ir Vamos a ir A esta misión Amigos Poniendo rumbo Al sector del este De azúcar Allá vamos Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Porque va a ser una misión Difícil 175 suministros Nos van a dar Que no nos van a venir Nada mal Para Para las armas De plasma Y Vamos a ver Porque esto Esto se va a poner Feo Chicos Tenemos Arcontes Tenemos Robots Tenemos enemigos Ahí Para dar y tomar Bueno Vamos a empezar De cero Y vamos a ver A quien nos llevamos Nos vamos a llevar Bueno Creo que está claro Que Nos toca Chilón Está debilitado Mentalmente Lo cual no es nada bueno Pero Un soldado raso Para esta misión Es complicado Le vamos a poner Escudo mental Regeneración Esto es cojonudo Inmunidad a ácido Y veneno Vale Nos vamos a llevar Ademonio Mason Comandos Me llevo Dos Me llevo Dos Y además De los buenos Nos vamos Llevamos a nuestros Dos mejores Comandos Y dos Granaderos Dos granaderos Indispensables Para Demoler Todo lo que nos ponga Por delante Vamos a llevar A ghost killer Que poco a poco Se está convirtiendo En nuestro granadero De cabecera Y estaría bien Llevarnos a bulldog Pero está debilitado Mentalmente Bueno Aún así Creo que me lo voy a llevar A ver si conseguimos Que salga indemne Y recuperarle De ese estado Mental Cuestionable Vamos a ver Vamos a ver La armadura exo Se la vamos a poner Se la vamos a poner ¿A quién? Bueno Tiene implacable Y en serie Yo creo que es lo mismo Ah no Es bonificación De movimiento Vale Traje exo Con misil Y le vamos a poner Esto Que te quita Te hace inmune al veneno Porque el traje exo Es blindaje Pero no te hace inmune al veneno Vale Eso por un lado Le vamos a poner La armadura de araña A demonio mason Y le vamos a poner La munición Garra Tú estás servido Chaleco Y a ti ¿Qué te ponemos? A ti Te ponemos Vamos a ver El chaleco de Stasis Y Bomba Pen Para los enemigos robóticos Saleco de granos camas La baliza de imitación Es que tendría que llevarla a otro A ver Sí Vamos a ponerle La baliza A elfo Y el chaleco ambiental Chaleco ambiental No sé Claro Vamos a ver Chaleco ambiental Lo va a aprovechar más este Que con esta armadura No es inmune A Vamos a ver Nos quedamos también Sin granada flash Ojito Bueno Creo que nos vamos a ir así Amigos Este es nuestro equipo Para hoy Vamos a investigar Esa forja de Advent Y a darles cañita A los alienígenas Adelante Yo imagino que esta misión Si la hacemos con éxito Nos descontará también Cuadritos rojos ¿Vale? Por lo que sabemos Esta forja es un centro De producción alienígena Y posiblemente Esté relacionada con eso Que encontramos En el sitio secreto Advent Y las fuerzas alienígenas No se alegrarán De vernos Así que esperen Una gran resistencia Debemos hacer Todo lo posible Por descubrir Que está pasando En este lugar Pues allá vamos Chicos 14 enemigos Nos decía la cámara De sombras Así que podemos Incluso ir contándolos Me hubiera gustado Llevar las armas de plasma Allá para esta misión Pero bueno No ha podido ser Así que nos apañaremos Con lo que tenemos Como hemos hecho hasta ahora No se nos ha dado tan mal Bueno al alcance Está un poquito lejos Está un poquito lejos El Bradford Vale Este sitio va a ser bueno Para Colocar a Demonio Mason Y dejarle cubriendo La zona Yo no sé si habrá que volver aquí Para escapar otra vez Si veis aquí tenemos El cuadro De De luces azules Ahí va Pícaro Ahí va Elfo Ahí hay una nave Aterrizada Esa torre Tampoco sería mal sitio De cara A cubrirnos luego Ahí hay un precipicio Fijaos Hay una especie de precipicio O sea que Solo se puede pasar Por los dos puentes Ostras Pues esa torre Va a ser un sitio bueno Para poner a Demonio Mason Cuando avancemos Ahora mismo Vamos a avanzarle Vamos a avanzarle aquí Y ya vemos ahí Y ya vemos ahí Nuestros primeros enemigos Un Arconte Y un Cristalitos Ciclado Lo bueno es que no tenemos turnos No tenemos turnos de Pegados al culo Con lo cual podemos tomarnos Todo el tiempo Que necesitemos Bulldog Yo no sé si estos mamones Patrullarán Se quedan ahí Y les vamos a preparar Una buena sorpresa Jameo Kuko Bin auf dem Weg Chilong Bueno ahora mismo Todavía No es que sea Estrictamente necesario Que nos pongamos en cobertura Estamos ocultos Pero bueno Siempre Posición confirmada Es de formación profesional Y siempre me gusta Para en el caso Que nos descubran Intentar estar Lo más cubiertos posible Vale A ver Patrullan No Están estáticos Eso es bueno Eso es bueno Porque les vamos a dar Un pequeño susto Vale Vamos a ver Tú ves a los dos Tú ves a los dos Tú solo ves a uno ¿Por qué? Al arconte Claro Está detrás Y tú solo ves a uno También Eso no es bueno A ver Tenemos puentes Para pasar Aquí y aquí Vale Este puente Es el que nos pilla Vale O sea que va a haber Que bajar por aquí Ahí hay una escalera Luego intentaremos Subir aquí A Demonio Mason Bueno Vamos a ver Cómo se van dando Las cosas Vamos a poner en posición a Chilón Un 100% contra ese Vale Bueno pues yo creo Vamos a abrir con Granada Con granada Un momento No Con granada no Vamos a abrir con disparo De Demonio Mason Tú solo ves a uno Estaría bien Cambiarte de sitio Pero tampoco Hay un sitio A cubierto Donde te puedes quedar Así que te vamos a dejar ahí 94 Bueno No está mal 94 Vale Pues en guardia Y vamos a abrir Con un ruptura Que va a hacer Que los siguientes disparos Le causen Tres más de daño Cada uno Vale 40 de crítico Adelante Fíjate Le ha rozado Y le ha hecho 7 Y le sufre la ruptura Vale Machacadlos Por favor Muy bien Muy bien Ahí vamos Ya se ha clonado Ya se ha clonado Ya se ha clonado El mamón Ostras Que viene Vas a fallar ¿Verdad? Oh Que mamón Nos han utilizado las armas Arma no afectada Ostras Pero que no pueda Disparar Vale Ya están estos cabrones Poniéndonos las cosas difíciles Pero lo siento amigo Porque vas a morir 98% Está en guardia Ojito Ojito Que está en guardia Ojito Que está en guardia Vale Tenemos a pícaro Que puede mover O sea que tiene No activa la guardia O sea No activa la guardia No es que Fallen Como eran el 1 Vale Con lo cual no me sirve Para quitarle la guardia Bueno Pues hostia Si me he quedado Fijaos Ruptura Te deja Sin Balas O sea He disparado un disparo Y fíjate Bueno Pues a pistola Vuelve a por otra amigo Y Vamos a ver Ah No me deja recargar Mierda Vale Tú no le ves Hay que cargarse a ese mamón 49 No es aceptable 60 Un poquito mejor Aunque Podríamos hacer Claro Un correr y disparar Pero es que no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Por ahí Bueno Está Oculto Pícaro Vale Está oculta Si hago un correr y disparar Me va a descubrir Porque tendría que pisar por aquí La idea era flanquearle Por aquí A ver 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 Vamos a salir De ahí Se deja como sin balas El mamón Lo que no entiendo Es por qué a Emilio No le ha pasado Intocable A lo mejor Porque se ha activado Intocable Ha matado A alguno De los que Y se ha activado Intocable Vale Vamos a sacarle De ahí también 63 Hay que matarlo Antes de que se clone Otra vez Porque si no No acabamos Vale Podríamos lanzar una granada Y acabar Rápidamente Pero es que Joder Lastar una granada En este tío Me da por saco Aunque bueno Tenemos muchas granadas Entonces mira Tampoco Nos vamos a andar Con tonterías Vale Vamos a darle caña Y fuera Códice ha muerto No esperaba menos Vale Pues ahora sí que estamos ya Preparados Vamos a ir por este lado A este puente Así que Elfo Te vas a volver a ocultar No verán nada Eso espero amigo Andando Y vamos a echar un vistazo Allá voy Más de cerca Con esto Los alienígenas Derrotaron a la mayoría De fuerzas convencionales De la tierra Penetra el blindaje Tan fácilmente Como hace trizas La infantería Ay dios Qué bicharrajo Vale Tenemos ahí Un bichaco Impresionante Tenemos que recargar A demonio mason Ah en este turno No puedo todavía Vale tú sí que es oculta También vas a bajar Te vas a colocar también Porque además Fijaos Llevamos la bomba PEM Vale este era el El enemigo desconocido Que decía la cámara de sombras Vale Este todavía no le conocíamos Con la bomba PEM Yo creo que le vamos a hacer pupita Aunque no llegamos todavía Bueno vamos a aguantar Al siguiente turno Vamos a reponernos Recargar Recuperarnos Etcétera Es hora de matar Tú vas a recargar También Bien Coño Coño Hace daño La mierda esa Cuando se va Me ha hecho 5 A demonio mason Qué cabrones Eso no estaba En el menú No sabía yo Que el vórtice Ese hacía daño Bueno Hemos descubierto Una cosa más Fijaos que esta cazo Le ha dado De 5 de vida Y el bichajó este Se ha movido Con lo cual Vamos a intentar Acercarnos Ocultos A distancia De la bomba A distancia A ver Le hemos perdido de vista No sé si se habrá movido Para acá O para dónde Vamos a ir poco a poco Vale Seguimos sin verle Vale Bueno me ha jodido Me ha jodido Lo de Lo de demonio mason Esos 5 de daño Que nos ha hecho Bueno yo creo que Bajar aquí a A Chilón Podría No nos va a descubrir Todavía Espero No hay problema Vale Y vamos a hacer Un escaneo A ver si nos sirve De algo Porque esta habilidad La verdad es que me estoy arrepintiendo De haberla cogido A ver Esta habilidad No la volvería a coger Porque fijaos que Tiene un radio De alcance Muy corto Si el bicho Está aquí atrás Ni siquiera No lo ha revelado O si se ha movido Para allá No me mola Ghost killer Tú ahí Y Nuestro amigo Bulldog Alias Harry No llega a cobertura Ah y tiene que recargar Un momento Ahí Por el momento Lo vamos a dejar aquí Bueno Para enfrentarnos Al bicharraco ese Vamos a hacerlo Con mucha Calma Le voy a poner aquí Porque como se va a quedar En guardia Con siempre vigilante Me vale también Tú en guardia Tú A ver Te dejo ahí Sí En guardia Creo que le oigo por este lado Creo que se ha ido para acá Bueno Vamos a seguir Cerrando el círculo Ya voy Y yo imagino que volverá Si está patrullando Bueno Seguimos sin verle Lo cual Me mosquea un poquito ¿Dónde cojones Se ha ido Ese tío Vuelve 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 Ahí vuelve Bueno Pues ahora sí Que le tenemos Completamente a huevo Vamos a ver Demonio Mason ¿Le ves? Sí Tú no le ves Elfo Le ve Un 91 Buena Buena cifra Tú no Estás muy lejos La putada es que No estamos ocultos Como mueva esto Nos va a ver Tampoco le ves Y tú tampoco Y no estamos a tiro Vale Vamos a ver Este seguro que lanza granadas Y lanza de todo Madre mía Tenemos que matarlo Sin darle oportunidad De que nos dispare Si no Nos la lía Nos la lía seguro Vamos a lanzar la bomba PEM Con la esperanza De que lo deje inoperativo Un par de turnos Vamos a poner aquí a A Pícaro A ver si llega desde ahí Con la bomba Sí Vale Y acto seguido Ya nos moveríamos Vamos a lanzar la bomba PEM Sin mayores Dilaciones Vamos a ver Allá vamos Vamos Se queda en operativo Desconexión Eso es lo que yo quería Amigo Eso es lo que yo quería Te vamos a reventar Lo siento en el alma Pero estás Muerto Me dirijo a la posición Indicada 100% Muy bien Vamos a darle Otro disparo De ruptura No lo tengo disponible Todavía Mierda Vale Bueno Lo que vamos a hacer es acercarnos Ya con estos A ver Ahí le veo No hay problema Sin perder la cobertura Por lo que pueda pasar Pero bueno Tenemos dos turnos Yo creo que en dos turnos Nos va a dar tiempo A machacarlo A ver Le veo desde ahí No Quiero verle Quiero verle Quiero verle Desde aquí tampoco Mierda Zam No llegas a ninguna parte A ver Bulldog Desde ahí le ves Tampoco Necesitamos Toda la potencia De fuego disponible Para matar a este tío Pero Bueno Tenemos dos turnos O sea Que va a estar dos turnos Si no En dos turnos Yo creo que no nos da tiempo A machacarlo Sin problemas Vamos a triturarlo Con él Vamos los killer Bueno ya veis Lo duro que está Yo no sé Vamos a probar A ver si podemos Controlarlo fácilmente Aprovechando que tenemos A Zam Nuestro Superhacker Puto amo Oh 140 Tiene Ostras Desactiva Temporalmente la unidad Eso ya no nos sirve para nada Nada chicos Ni siquiera Zam Tiene todavía nivel Para meterse con este Bicharraco 140 Vale pues me voy a poner aquí Para el próximo turno Tenerlo Más a huevo Vale No es si lanzarle el misil O que coño lanzarle Porque este tío Fijaos como resiste O sea Es que No sé si vamos a poder matarlo En los dos turnos Que tenemos Madre mía Blanco duro Daños mínimos Me han visto 100 87 No No me voy a permitir El lujo de fallar el disparo Bueno Le hemos hecho un crítico Le hemos hecho un crítico Lo hemos bajado Bueno Yo creo que nos va a dar tiempo Al siguiente turno Tú no le estás viendo Te vas a poner aquí Para el siguiente turno Eh Quieto parado Desconectado Bueno Hay que matarlo En ese turno Sin 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 dilación Vamos a echarle un ruptura Con Bueno Espérate No avancemos más Porque Oh dios Bueno Siguen estando muy lejos Yo creo Nos podemos poner aquí Espero Si Vale Venga Dale ahí Hannah Vogel Bueno Esa es Esa es mi chica Esa es mi chica Me gustaría coger eso Pero ya va a ser Acercarse demasiado ¿No? Vamos a ver Bueno Bueno Nos lo hemos cargado Muy bien Las bombas PEM Fijaos Bueno Yo creo que son Indispensables Llevarlas Pero indispensable Ya lo habéis visto Sin esa bomba Este tío Este visajo Nos habría Causado Bueno Estragos Ya os lo digo Con estas armas Todavía nos habría Causado estragos Yo imagino que cuando tengamos Las armas de plasma Más potentes Bueno pues la cosa Cambiará un poco Pero ahora mismo Estragos Vale Vamos a ver Demonio Vente corriendo Va a subirte a la torre Vale Sigo tentado A ir para allá A coger eso Pero yo no sé Si asomándome ahí Voy a descubrir A esos mamones Y no sería bueno Hacerlo este turno Así que vamos a aguantar Vamos a aprovechar Para la recarga Que nos va a hacer falta Toda la munición De la que seamos capaces De llevar Prepárala Tu en guardia Tu en guardia A ver Demonio Mason Llega hacia arriba Si Vamos a ponerle Yo creo que ahí En cobertura completa Pero solo para un lado Ah no Para los dos Vale Me voy a arriesgar A coger esto Núcleo del Erio Y reacción inmediata superior Bueno Gracias Aquí tengo algo bueno Vale Por lo que veo De momento no nos han visto Ya voy Volvemos Allá voy Vamos a aguantar Vamos a aguantar otro turno Chicos Antes de avanzar No quiero descubrir La patrulla enemiga Todavía Recargamos Recargamos Vale Pues ahora si Vamos a ver Demonio Mason Cuanta munición tienes Tres Bueno Nos vale Vamos a avanzar Y a ver que nos encontramos Eso que es Bueno El juego a veces tiene petones Bueno ya habéis visto El de la partida pasada Como nos fastidio Posición confirmada Vale Ahí no nos ven todavía Eso es buena señal Así que Vamos a posicionarnos Por aquí Se oyen pisadas Se oyen movimiento Vamos despacio Con cautela Bueno Con bulldog corro Porque se ponen en guardia Automáticamente Vale Si recordáis Tiene siempre vigilante Que es una habilidad Cojonuda Ahí Recibido Vamos a Vamos a Progresar Para recargar Bueno Creo que va a empezar La fiesta Otra vez Ahí vienen Pues mira Autoemboscada Vamos a hacer No falles Amigo Dos Ostras Dos robots Bueno Se nos van a echar encima Dos escuadras Chicos Venga Dale calla No falléis Están fallando mucho Ya Esto ya Me preocupa Tú si le das ¿Verdad? 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 Tampoco Se va a unir La de atrás Se va a unir La de atrás Ah no No se ha unido Menos mal Bueno Se ha quedado en guardia El mech ¿Vale? Este vamos a quedar en guardia Así que Ojito Ojito Porque no nos podemos mover Y lleva granadas Esto Esto de aquí No me gusta nada Esto de aquí No me gusta Absolutamente nada Pero nada De nada Vamos a ver Vale Con un 98 Le voy a quitar la guardia ¿Vale? La putada es que no tengo Ruptura disponible Si no le podríamos dar Ahí una buena No me gusta nada 53 Podríamos quitarle la cobertura Con él Aunque tengo aquí a Bulldog Que no vea a nadie Y sería mucho más adecuado A ver Vale A los dos no los cojo A los dos no los cojo Bueno Otra bomba PEM Nos vendría De fábula Chicos Pero Ya veis que Bueno Tenemos A Pícaro Que es inmune a la guardia Podríamos Ponerla aquí Y hacerle la doble Nelson a este mamón En un momento dado O incluso ponerla Aquí O aquí Vamos a ver Vamos a ver Como lo hacemos Tenemos que quitarle la guardia A ese lo primero Y eso La manera de hacerlo Es con zambombazo De demonio Mason Y pedazo de crítico Pedazo de crítico Que se ha marcado Muy bien Vale Ahora ya nos podemos mover libremente Con lo cual Vamos a poner aquí a Bulldog Para que empiece a repartir Leña Y ahora desde Mierda Mierda Bueno Ahora si que estamos En problemas Chicos En problemas Porque me está flanqueando Con lo cual Con lo cual Joder Vamos a tener que recular No hay problema No hay problema Estoy por tirar el señuelo Para darnos un poquito De vidilla Este turno Si no Lo vamos a pasar muy mal Ahí Estoy por tirarlo Ahí Eso voy a hacer Se supone Que van a atacar el señuelo Vale Entonces Suponiendo eso Voy a dejar a este aquí Sin ningún tipo de problema Y vamos a lanzar Aquí Esta granada Contando con que van a atacar el señuelo Eso espero Vale Ahora Me quedas tú Me quedas tú Necesito Que Zang Vea al enemigo Para eso hay que ponerlo Aquí No hay problema Y tenemos el protocolo De combate Que contra el robot Puede ser mortal Vamos a darle un zurriagazo Protocolo de control A ver Vamos a probar Vamos a por él A ver si este se deja Un poquito más Desactiva la unidad temporalmente Creo que lo vamos a intentar Aunque podría cargármela Con el protocolo de combate Venga Vamos a desactivarla Creo que son dos turnos Con lo cual Estoy dentro Dos turnos Muy bien Nos va a dar ahí El cuartelillo necesario Vale Hay que cargarse A este Y a este Por lo menos Vamos a ver Vamos a ver Me queda Pícaro Y me queda Griselfo Griselfo Tiene un misil Y Griselfo Tiene en serie Y tú Tienes correr Y disparar Podrías ponerte aquí Y reventar a ese Se supone que estos van a atacar Al señuelo Vale Se supone Bueno Podríamos dejarte aquí también Vamos a movernos ahí El objetivo 85 y 82 72 de crítico 72 de crítico Bueno, a este me le cargaría El lancero Pero bueno Yo cuento que el lancero Se va a ir Atacar al señuelo Vamos a cargarnos a este No sea que se ponga en escudo Y la liemos No falles Pícaro No falles La madre que la parió La madre que te parió No me gusta este disparo No me gusta Y no llegamos a cobertura Bueno, lo voy a intentar Voy a usar en serie A ver si cargándome a este Me deja intentar disparar A estos tres Alcanzarlos y derribarlos Venga, a ver si Un 58 Venga, 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 venga Venga, Criselfo Buena Vale Con lo cual Voy a poder disparar Al siguiente Que es este No Me interesa este Un 51 Vamos ya Vale Era demasiado Bueno, ahora cuento Con que ataque Con que ataque En el señuelo ¿Vale? Ese a lo mejor no Porque está muy lejos Y nos tira algún disparo Ahí va Oh, oh, oh Le ha dado Aguanta Aguanta señuelo Aguanta Ahí Poned juntitos Que os va a caer una granada Cojonuda Oh, la ha matado Vale, aquel de allí Nos va a disparar Pero bueno Por lo menos Nos hemos quitado Gran parte del ataque Este viene a por nosotros Allá Guau Agáchate Agáchate Pícaro Agáchate Bueno Me toca Me toca Amigos Me toca A mí Jejeje Vamos a ver Muy bien Los tengo Prácticamente Donde quería Oh, oh, oh El coche El coche El coche El coche Vámonos de aquí Ese coche Va a explotar Chicos Hay que moverse de ahí Cagando leches Cuando nos han dado Ah, el disparo de este Le ha dado Hay que separarse Yo imagino que aquí Ya no me alcanzará la explosión Ya voy Lárgate de ahí Zan Vale Tú Te vas a poner Aquí Vale Bueno, este va a ser Otro turno en operativo Con lo cual vamos a tratar De cepillarnos a estos Vamos a ver Demonio Mason ¿Qué ves? 100 100 77 Bueno, yo creo Que estás en condición De petarlo Aunque No sé si aprovechar Y cargarme a este Ya del todo Bueno, vamos a guardar Demonio Mason Para rematar al final Si hace falta 61 Tengo un misil Que podría soltar ahí Y cargármelo Si tengo otra granada Contigo Que yo creo Que se va a cargar Ya a los dos Si no Casi Aunque vamos a ver Que opciones hay 74 59 74 Vamos a asegurar A ver A ver si mata A los dos Con un poco de suerte Muy bien Bueno, a este yo no sé Le queda este turno Nada más Hay que tratar De acabar con él También Ojo 58 Bueno, llegamos con la espada Corte Pero no le matamos Tenemos a Zan Que me gustaría reservarle Para darle un Zan Bombazo a ese Vamos a mover A elfo Esto va a explotar A ver A elfo no le puedo poner En ninguna parte Demasiado A ver No me llega A cobertura No me llega Vamos a intentar Matarlo con este Aquí a la vista No debería de haber Nadie Con lo cual Un correr y disparar Nos ponemos aquí Y te reventamos El culete Sonríe Vale Bueno, y ahora sí Ay, no le veo A ese Me cago en todo No le veo, chicos Con lo cual Esto va a depender De Griselfo Y de Zan Vamos a soltarle El protocolo de combate Que le va a dar Una descarga ahí Potente Vale Y yo espero ya Que tú Te lo cargues Y me falla Será mamón Será mamón Bueno, pues Vamos a dejar A ver Vale Puedo moverme Con el gancho Sin consumir Sin consumir ¿Qué haces? Vale Muy bien Le he dado donde no era Cojonudo Iba a lanzarlo Aquí abajo Vale Chicos Tonterías Que hago a veces Bueno Pues al final Lo habíamos hecho tan bien Y este mamón Me va a causar destrozo El camión explota Llegan enemigos Por los lados Y me va a joder vivo Joder Mierda Bueno, ya ves Se contaba con que demonio Mason le viera Y estaba justo ahí En el ángulo muerto Cago en todo Nos ha Dado el zurregazo Ahí Desde luego Solo lo mejor Mamón Voy a la ubicación Designada Bueno Continuamos Hemos tenido ahí Un pequeño contratiempo Con el jodido robot este Lo tenía todo calculado Para rematarlo Para rematarlo Con demonio Mason Pero Justo no estaba a la vista Con lo cual Nos ha fastidiado La función Vuelvo al combate A ver A ver si va a haber torretas aquí arriba Y la vamos a liar De momento nos vamos a quedar ahí Vamos a recargar Bulldog Vale 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 Allá voy Bueno Voy a curar A Griselfo ese pequeño contratiempo nos ha causado ahí una explosión vale, vamos a ver hay que investigar esto y hay que entrar aquí hay que entrar ahí dentro, ¿por dónde se entra? por aquí, no, por aquí ¿dónde hay puertas? por ahí bueno, a buen seguro dentro vamos a tener compañía o sea que yo no sé si subir arriba si hay ventanales arriba o algo me duele a mí que no hay otra puerta ahí ¡allá voy! ¡ostra! ¿los estoy viendo ya? ¡ay, la madre que los parió! pero si es que hay ventanas, caralo coño me han pillado en bragas ¡cago en la leche! me han pillado en bragas, amigos estupendo todo tú ya has hecho tú te puedes cubrir y voy a soltar un zambombazo ah, no, no tengo granadas ahora con él a ver qué es un avatar de estos un arconte bueno, pues esto no se ha acabado bueno, pues esto no se ha acabado chicos seguimos con problemas demonio mason bueno, mira, vemos alguno desde aquí con muy poco disparo pero bueno, vamos a confiar bueno, primero vamos a... vamos a ver, espérate Mosquiller ha corrido y no puedo usarlo este turno muy mal me parece pero tengo un lanzamisiles en alguna parte ¡sí! ¿sí? ¿no puedo tirarlo aquí? ¿por qué? no tengo visión a ver, granadas tenemos granadas tenemos algo para lanzarles por favor una piedra lo que sea bueno, este turno nos vamos a tener que joder y aguantar esto va a doler esto va a doler esto va a doler vamos a contener a uno vamos a contener a ese vamos a intentar el disparo con demonio mason a ver si le da afina, afina demonio joder que si le da ¿la ha matado? no pero le ha pegado un pedazo de crítico hostia amigo se ha clonado ahí detrás hay que matarlo no falles vale ascenso bueno, estamos con bastante peligro aquí a este le voy a dejar en guardia vamos a ver vamos a ver por qué esto se pone feo que viene ay, 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 ay falla hostia Zang está a punto de palmarla vale vale me acabo de dar cuenta de que contener a este tío no sirve para nada que cabrón guardia bueno, tenemos problemas contener a este tío no sirve para absolutamente nada bueno, recordad que hay que alejarse de aquí antes de que acabe porque nos van a dar un zambombazo vamos a ver dime que le estás viendo y que le vas a machacar por favor 80 de crítico a ver 87 venga demonio, mátalo por tus muelas mátalo que nos la jugamos eso me ha gustado eso me ha gustado mucho vamos a retirarnos nos queda ese mamón no tenemos balas tú tú te vas a mover a ver vale con una explosión no vamos a llegar a los dos ni de coña pero aquí sí bueno, yo creo que aquí estoy fuera del rango no me va a dar espero a ver, ¿hay uno en guardia? no vamos a ver vamos a ver si puedo lanzar granada desde ahí lo menos para matar a este vamos ahí está vale bueno, nos queda el avatar que es el que nos va a joder estamos sin munición zan con dos de vida vamos a ponerle en cobertura completa no tenemos para curarnos vale estos hay que sacarlos de aquí tú podrías disparar el lanzacohetes me parece que no se puede mover y disparar el lanzacohetes creo vamos a retirarnos voy hacia allá o sí a ver ¿puedo dispararlo? sí puedo pero no le doy no le doy y puedo recargar sí preparado vale nos queda pícaro pícaro se va a venir aquí atrás y recargamos y nos quedas tú nos quedas tú que vas a mover también para atrás un sitio seguro es que no hay sitio seguro chicos esto es lo malo aquí recargamos vale y ahora si corro con él le vamos a dejar en guardia automáticamente vale con el siempre vigilante con lo cual le voy a poner aquí ah bueno vale tenía guardia también ya bah mierda me he equivocado vale vamos a echarle el protocolo de combate a alguien que va a poder tener o sea el protocolo de ayuda que va a tener una vamos a ver una guardia de gratis que vas a ser tú te da más 30 de defensa y si se mueve le vas a realzar un gran bombazo vale a ver que hace sal de ahí venga muy bien dale caña dale caña goskiller bueno rozado furia de combate aguanta 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 ayzan 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 ah pícaro bueno que zurriagazo mete este cabrón eh vas a morir ahora vas a morir más dos vale está recuperando quien está recuperando a ella le había puesto esto que regenera si os acordáis bueno pues ahora sí vamos a por ti vamos a por ti del todo voy hacia ese lugar 72 71 bueno ya quitar la cobertura para que demonio mason bueno a ver demonio mason demonio mason no le ve mierda bueno a ver si quitándole coberturas le dejamos lanzando a la vista ahí está no le ve me cago en la mar bueno vamos a aprovechar para recargar rock and roll bueno ghost killer tienes que machacarlo te vas a poner aquí 79 joder no me mola un 79 49 no son civiles son de advent si y a juzgar por la condición del sujeto diría que se fabricó recientemente no me extraña que haya tantos vale es que fabrican soldados con los seres humanos ahí está el tema tenemos que ir hasta ahí 83 atascarla investiga la la que la sala blanca vale bueno fijaos que nos han dejado chicos tiritando tiritando claro que sí el pobre zan está en las últimas estoy preparado los killer bueno vamos a recargar que no sabemos lo que se nos va a venir encima preparado bulldog vente para acá a ver si conseguimos que salga sin daño y recupere ese estado mental chungo que tiene bueno fijaos como va recuperando vida pícaro con ese chaleco super guay que le hemos puesto me gusta me gusta eso bueno no sé cuántos enemigos llevamos había 14 he perdido la cuenta ni los he contado vale vamos a ver dónde podemos colocarnos o sea hay que entrar ahí bueno ahí dentro puede haber enemigos ojito al dato nos queda una granada con ghost killer que puede sernos de mucha mucha ayuda yo creo que eso será bien primero cuerpos humanos y ahora advent algo me dice que no fueron ellos quienes abdujeron a estas personas a mí me parece más bien un centro de producción la configuración es distinta ¿es posible? podría ser el lugar del que proceden las fuerzas de advent cuando se trata de alienígenas no hay nada imposible pues podría ser lily yo apuesto a que lo es vamos a mover a demonio mason a un lugar apropiado para disparar chilón cúbrete bien a ver si la vamos a liar vamos a ver hay dos lados estoy por entrar ¿qué es eso de ahí? ah, vale estoy por entrar por los dos lados no sé cuántos enemigos nos quedan si es que nos quedan o si van a venir refuerzos o que ahí abajo hay otra sala por lo que veo madre mía recarga escandloskin escandloskin sí, sí eso, eso escandloskin vamos a tratar de dejar a chilón lo más resguardado posible bueno pues sí que nos quedan enemigos ahí dentro y viene de allí a ver habrá entrada por aquí ¿no? no hay entrada una ventana bueno bueno vamos a tener cuidadín demonios demonios le vamos a poner aquí para que pueda disparar para allá y Zang de momento de momento de momento ahí bueno están aquí dentro esto chicos esto es una puerta es una puerta es una puerta vale pues chicos vamos a no quiero asomarme ahí espero que aquí todavía no veamos nada vamos a poner ahí a Bulldog y vamos a entrar por las dos puertas a la vez en plan en plan devastación en plan devastación yo no sé si podemos poner arriba demonio mason a ver de alguna forma o aquí puede disparar por la ventana no lo sé porque si no le vamos a desaprovechar bastante voy a ponerle aquí que a lo mejor algún disparo puede sacar y a Zang bueno a Zang vamos a llevarle por aquí pero siempre en retaguardia a ver ahí vamos vamos bueno que cojones habrá ahí dentro bueno el momento de la verdad ha llegado vamos a ver la demonio mason si lo pudiera poner aquí a lo mejor puedo disparar por las ventanas no estoy muy seguro voy a abrir la puerta chicos o asomarme por aquí a ver espérate vamos a asomarnos oh ahí está vale tenemos problemas vale te tengo bueno a ver como nos montamos esto si abro la puerta verás alguno demonio vale vamos a ver no veo a nadie mierda bueno vamos a ver porque esto hay que pensarlo muy bien tenemos que intentar machacarlos sin darles cuartelillo este vamos a ver a ese le estoy flanqueando en serio solo veo a uno mierda vale si ponemos aquí a lo orden yo creo que a ese le podemos machacar y a este aquí a ese le teníamos flanqueado vamos a ver pícaro pícaro podría venirse aquí pero este va a vivir bastante tenemos ruptura para darle una buena leche tú desde aquí le tienes a un 81% que no está mal lo que me jode es ese demonio Mason que no le tenemos utilizado a ver aquí veo a uno con la pistola podríamos hacer un disparo tengo una granada también ojo pero no habría que destruir eso vamos a ver no hay nadie en guardia no bueno hay que entrar en marcha a las coordenadas designadas hay que entrar a muerte vamos a ver vamos a ver si lo mato 74 de crítico yo espero que sí un problema menos hostil neutralizado gracias criselfo implacable hostia puedo disparar otra vez implacable no no implacable lo que te hace movimiento de bonificación o sea podría mover otra vez bueno de momento no me hace falta mover otra vez tú le tienes a huevo si te pones aquí le vas a tener más a huevo todavía 40 de crítico flanqueado bueno venga tienes que matarlo Harry ay 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 uno le queda y se clona no me jodas se clona donde coño ha ido este mamón vale vale me lo puedo cargar así pero tengo a Zan ahí sin cobertura no sé dónde ha ido el otro macho no sé dónde ha ido el otro me cachis en la mar bueno vamos a entrar por este y tenemos que matarlo sí o sí no nos queda otra ruptura como falles pícaro estamos muertos vale 15 que bestia bueno no puedes fallar boss killer dependemos de ti ha fallado le queda uno vale con demonio mason y la pistola eso es lo que tenemos chicos remátalo vale vale este mamón se ha clonado se ha clonado con lo cual yo no sé si queda ese y otro más o que vamos a poner a este a ver si me pongo aquí atrás en cobertura completa le sigo viendo ¿no? sí claro que sí vale y ahora le vamos a mandar el protocolo de combate que le va a matar seguro bueno y como se ha clonado se supone que queda otro con uno de vida que me la puede liar en cualquier momento como vaya por Zan como vaya por Zan estamos jodidos vale roba el prototipo ¿le hemos matado? ostras refuerzos como no me cago en la leche vale tenemos que coger el paquete y salir de aquí problema que los refuerzos van a estar en nuestro camino van a caer ahí madre mía tenemos que pasar a través de ellos bueno esto se complica se complica por momentos chicos bulldog 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 va a correr y se va a poner aquí para disparar en cuanto se asomen no sabemos lo que nos va a venir nos queda una granada con ghost killer ghost killer también aquí claro que sí para abrir fuego en cuanto se asomen en guardia tú ojo tú ahí en el próximo turno podremos disparar contigo vale pícaro pícaro está sin balas me da igual tengo que reventarlo según llegan ahí guardia chilón en guardia tú no puedes disparar ni hacer nada tú te tienes que quedar bien bueno vaya misión amigos vaya pedazo de misión de momento nos está saliendo bien a ver a ver a ver lo que viene bueno podría ser peor moveos ahí os quería ver ahí os quería ver masacarlos bulldog empieza mal vamos a ver ghost killer ahí está ahí está uno menos bueno cuidado con este que nos está flanqueando macho para eso tenemos aquí a nuestro amigo demonio mason mierda ese no le veo vamos a ver decirme que tengo balas no tengo balas me cago me cago en la leche me cago en la leche vale vamos a quitar de ahí a pícaro bueno tengo la espada un momento tengo la espada vamos a dejarla por si acaso tú si tienes balas vale vamos a tirar esa granada que va a abrir brecha va a quitarles coberturas ahí la última granada la que nos puede salvar el culo ahí está vale te hemos dejado con el culo al aire macho estás muerto no falles bulldog ahí está vale pues ya está ya está merecido ascenso bueno haz los honores demonio os estábamos esperando amigos jejeje bueno chicos vamos a alargarnos de aquí cagando leches no creo que aparezca ningún enemigo más pero por si acaso bueno tenemos aquí a Chilón que tiene que venir lo más rápido posible bueno sigo mosqueado con ese cristalito que dijo que se había clonado y no sabemos dónde está posición confirmada tú ya has disparado no puedes hacer nada tú ya has disparado tampoco vale otra vez bueno chicos hay que salir de aquí ya cagando leches vamos a ver si llegamos corriendo no llega me cago en la leche no llega venga vamos vamos bueno nos queda otro turno aquí de sufrir ostras chaval bueno hay que colocarse preparados para poder escapar en el siguiente turno demonio llega aquí vale demonio le voy a dejar en guardia ahí Chilón es el que más me preocupa bueno Chilón llega aquí arriba podríamos ponerle dónde pues aquí bueno yo creo que en el turno en el que llegan no nos disparan con lo cual es que no hay otro sitio macho para que en el siguiente turno pueda llegar queda claro costkiller y nos queda bombardero que no lleva munición hay que irse de aquí hay que irse de aquí no podemos perder tiempo ni en recargar tu en guardia tu en guardia y tu madre mía me quiero irse de aquí ya hostia bueno tenemos problemas que no se queden en guardia por dios el robot el robot está en guardia el robot está en guardia tenemos un problema tenemos un problema tenemos un problema hay que darle al robot para quitarle la guardia desde aquí a ver si me pongo aquí puedo escapar en cualquier momento después de disparar esa es mi duda madre mía a ver tú llegas sí chilón es el que me preocupa llegas sí bueno pícaro no activa la guardia vale 69 como falles estamos jodidos madre mía madre mía estamos jodidos amigos bueno hay que quitarle esa guardia como sea si no chilón no puede ni salir de ahí vale guardia eliminada sigue en movimiento no me quedan cargas vale tú ya te puedes ir confirmado bueno 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 que misión amigos que misión me tiro menos 15 estado confirmado paquete bajo custodia bueno chilón se va de aquí ya no hace falta repetirlo no no hace falta porque si no vas a morir tenemos un problema y es que ghost killer se va a quedar madre mía madre mía nos dejamos a ghost killer chicos que es el que le ha quitado la guardia madre mía madre mía aguantará aguantará para irse está diciendo vamos salir de aquí lo los retengo los ha retenido para poder permitir la huida de sus compañeros vamos a tener que sacrificar a ghost killer chicos si queremos salir de aquí increíble 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 ghost killer vamos a ver si pudiéramos echarle una mano de alguna forma es que es que no es que es que si viejo a demonio me lo van a reventar también bueno chicos ghost killer se está sacrificando por la misión por sus compañeros se ha sacrificado de hecho y vamos a ver si sale de esta si hace una heroicidad y consigue escapar vamos a ver tiene toda la vida a lo mejor resiste no madre mía madre mía le van a matar vale esto va mal bueno 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 falla 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 por favor en guardia bueno amigos pues ya lo veis nos lo vamos a jugar todo a una carrera le van a disparar los dos puede morir o puede sobrevivir todo a una carta vamos a ver falla 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 bueno 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 lo consigue lo consigue lo consigue lo consigue lo consigue vamos 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 falla falla me largo de aquí bueno que crack un ser humano mejor desbloqueado bueno 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 lo que ha hecho este tío macho tenemos lo que buscábamos es hora de abandonar la zona madre mía lo que ha hecho Emilio Ghost Killer un héroe el héroe de la misión esto ha sido la forja de un héroe amigos ha retenido al enemigo para conseguir que sus compañeros escaparan y ha salido indemne en una última acción heroica jajajaja guau chaval como ha molado como ha molado bueno pues volvemos a casa misión complicadísima misión larguísima pero lo hemos conseguido nos llevamos ese especimen de vuelta al avenger volvemos a casa increíble bueno fijaos heridas heridas moderadas heridas graves bueno tenemos ahora si el plantel tocado tocado dentro del traje que hemos recuperado hemos hallado lo que podría ser el prototipo de las fuerzas aparentemente ilimitadas de Adven aunque me centre exclusivamente en esta investigación necesitaré mucho tiempo y recursos para analizar por completo este especimen bueno 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 esto es un paso más en nuestro avance traje de estasis de Adven recuperado comandante sus hallazgos en la forja son realmente desconcertantes si los alienígenas están creando o desarrollando fuerzas de Adven de forma masiva debemos intensificar nuestros esfuerzos para derrotarlos sobre el terreno lo haremos lo haremos hombre sin rostro lo haremos traducimos el proyecto Avatar en dos puntos nuevo objetivo añadido estamos listos para continuar comandante bulldog restaurado bueno chicos que pedazo de misión que pedazo de misión hemos tenido aquí hoy lo dejamos ya lo dejamos ya porque esto ha sido largo y os espero para seguir en el